Todos juntos podemos lograr la unidad de diálisis para machiques. Segundo bingo millonario, dializa con tu don. Gánate el premio mayor de 12 mil dólares. Juega y colabora. Compra dos cartones por tan solo 10 dólares y tendrás 20 oportunidades de ganar. Domingo 4 de junio, lugar Parque Ferial de Machiques. Desde las 11 de la mañana, ve con tu familia. Entrada gratis. El bingo millonario tiene más de 13 mil 500 dólares a repartir. Y tú serás el ganador, dializa con tu don. Llévate el premio mayor de 12 mil dólares.